Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Rise of the Ronin. Vamos a por el capítulo número 24 que llevamos aquí por el canal de YouTube. Y vamos a ir a Danconchins a ver qué necesita. Vamos a empezar haciendo misión secundaria. Y luego iremos aquí, a esta zona, y desbloquearemos esta zona. Luego iremos a hacer esta misión y luego nos pondremos con la misión principal. Antes de continuar, también iremos a metar algunas cosillas que nos quedan pendientes. Así que nos vamos a dirigir a esta ubicación. ¡Eh, tú! ¿Qué te pasa hoy? No hagas locuras. ¿Qué puedo hacer? Vale, tengo algo para ti. Tengo algo para ti. Muy bien. Bien. Con tu permiso. Tenemos para nosotros... Sí. Una katana. Si no, me gusta. Me gusta esta paleta. Me gusta esta paleta. Es que es guapo. Esto. Esto también. Vamos a usar grabas. pero de momento y sal aquí no presentó estadísticos salud eres tú resulta patético bueno yo no quiero marchitarme en un futón si voy a morir al menos quiero brillar como los fuegos artificiales pero parece que es mucho pedir tuberculosis ya ha afectado a gran parte de los pulmones me temo que no se puede hacer nada si lo hubiera no estaríamos en esta situación maldita sea Takasugi no puede abandonarnos tan pronto aún no es su momento se rumorea que hay un samurái investigando una cura para la tuberculosis se dice que ha hecho un gran descubrimiento supuestamente se encuentra en una cabaña de las barriadas del noreste de la montaña si consigues hablar con él podría ser de gran ayuda pero te voy a ser sincero ni siquiera los occidentales han encontrado una cura aún no te hagas muchas ilusiones pero si existe la mínima esperanza debemos intentarlo ¿no crees? pondré rumbo a la montaña nos vemos allí ¿de acuerdo? bueno, centrémonos ¿quién ideó el ataque a Ryoma en la tab... el incidente de Aburanokoyi entiendo que tú también estabas allí me han llegado rumores de que Ito iba a separarse de los Shinsengumi atacar a Ryoma sería parte del plan qué inteligente empañar la reputación del grupo para crear un pretexto que justifique la escisión ahora ya lo entiendo todo de los Shinsengumi y gracias a ti, claro ahora tenemos que informar a Saigo ¡oh! mira quién ha vuelto justo a tiempo, la verdad con su habilidad podría ayudarnos a lograr nuestros objetivos nos encontramos en un punto muerto ¿podemos contar con su espada para esto? llegó la hora de ajustar cuentas nos unimos con el clan Shatsuma pero... casi no salimos vivos ¿cuánto va a durar esta alianza? que se mantenga es casi un milagro si queremos vengar la muerte de Kusaka debemos actuar ya Genso y muerto Shinsaku enfermo y Ryoma perdido la verdad cualquier ayuda es bienvenida vamos a necesitar que nos apoyes en realidad puede que no sea necesario vaya, vaya pero mirad quién es creía que estabas muerto o has hecho un trato con el señor de la muerte a mí sí que me sorprende verte aún con vida creía que te irías al infierno mucho antes que yo siento mucho haberos preocupado pero estoy bien o rió si ocupó de mí venga no perdamos tiempo tengo la solución para vuestros problemas con mi plan ni siquiera tendremos que luchar ¿tú crees? oye no es que no me fíe de ti digamos que haber mirado a la muerte a la cara me ha servido de inspiración tenemos que darnos prisa hay que enseñarle esto al señor Yoshinobu mi intención es devolver la prosperidad a esta nación pero antes hay que eliminar a ciertos personajes Yoshinobu Tokugawa el último shogun buen título para un libro de historia ¿no lo crees? uy este malo vale vamos allá la verdad es que agradezco haber tenido la oportunidad de poder acompañarte de nuevo camarada vamos rumbo al castillo de Nillo si conseguimos que se promulguen mis propuestas no habrá más facciones enfrentadas piénsalo todos trabajarían vamos codo con codo por el bien de la nación con shogunato o sin él todos compartimos un mismo deseo hacer de Japón un lugar mejor tenemos que superar nuestras diferencias y dejar de derramar nuestra sangre sí lo he estado pensando mucho pero al final como son ocho propuestas y fueron concebidas a bordo de un barco las llamaré las ocho propuestas del barco no hay guardias algo va mal prepárate para cualquier cosa cuando estemos dentro ¿todo listo? tú y tus tiempos vamos a hacer la misión primero unaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaona He hablado con la gente de la zona y tengo alguna pista. La cabaña del samurái debería estar a medio camino de la cima. Tenemos que conseguir esa medicina para Takasugi, cueste lo que cueste. Venga, vamos. Ah, te aviso de que han visto a unos samuráis con pinta muy sospechosa subiendo por la montaña hace no mucho. Tenemos que ir con cuidado. Bajo mío. Pero por qué hay un samurái enterrado en una cabaña en las montañas. Seguro que hay un público. Los que queréis a los extranjeros, merecéis morir. ¡Qué monométro! ¡Falto! ¡Dime el que he cometido! ¡Dime el que he cometido! ¡Dime! Gracias. Gracias. ¿No es así? Bueno, dime, ¿qué te trae por aquí? He oído que hay un samurai que busca un remedio para la tuberculosis. Tú no serás el hombre que estoy buscando, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. Al menos no conozco a nadie más que encaje en la descripción. Tienes que ayudarnos. La vida de una persona depende de ello. Ya veo. Así que por eso me estabais buscando. Muy bien. He formulado algo que a lo mejor podría ayudar. Pero está a cierta distancia de aquí y puede que haya más interrupciones. ¿Os importaría ser mi escolta? Ah, qué bien. Cortar y apuñalar no es mi punto fuerte. ¿Nos marchamos ya? ¡Mairo! ¡Mairo! Fukuzawa, afronta tu castigo. Fukuzawa, afronta tu castigo. Fukuzawa, afronta tu castigo. La verdad es que me alegra que hayas venido conmigo. Bueno, voy a por la medicina. No creo que tarde mucho. No creo que tarde. ¿Cuánto nos costó conseguir aquella tierra de los árboles de bambú? Tras mucho ensayo y error, por fin he logrado convertir esa tierra en esto. Debería saber que no tengo la certeza de que la medicina funcione. Hasta donde sé, podría empeorar la salud de tu camarada. ¿Seguro que la quieres? Ya veo. No tenéis ningún tiempo que perder. De acuerdo. Es vuestra. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si existe una posibilidad de que funcione, hay que erradicar la duda. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a volver para decírselo a Takasugi. No sé muy bien a quién intentas salvar, pero espero que se recupere pronto. ¡Aparta de mi camino! ¡Tengo que irme! Pensé contarle a Takasugi lo del antídoto, pero no me pareció buen momento. Es igual, hay que detenerlo. Gracias. ¡Apartate! Tengo mil cosas que hacer. ¿Tú también te quieres interponer en mi camino? Escucha, ya estoy bien. Tengo que hacer lo que sea posible, mientras pueda. Ahora mismo nuestros camaradas están luchando por derrocar al Suogunato, derramando sangre por nuestra causa. No puedo. No voy a quedarme postrado mientras ellos arriesgan la vida. No voy a quedar. Tonterías. La tuberculosis. No tiene cura. Así que, aparta de mi camino. Te lo advierto. No voy a contenerme. De hecho, no me importaría en absoluto si morimos los dos. ¡Maldición! En este mundo, al menos déjame ir a un buen lugar en el que morir. Increíble. Sabía que eras muy especial. No le sirvo de nada al Kijaitai en mi estado actual. De acuerdo. Voy a dejar de intentarlo. Mentiría si digo que no tengo remordimientos. Pero moriré en silencio y dejaré que los demás se encarguen de la misión. Medicina. No va a funcionar. Es que eres incorregible. Me asombra que ya andes de un lado para otro, Takasugi. Asombroso sea justa. No sé si debería estar más estupefacto o impresionado. Y aunque sospecho que el medicamento ha tenido su efecto... Me atrevo a decir que te has salvado por tu voluntad de vivir. O por tu rechazo a cruzar las puertas de la muerte. Sigo dando guerra gracias a vosotros. Ahora tengo que decidir en qué emplear esta nueva vitalidad. Vaya, vaya. ¿Juntos? ¿Dices? No me voy a olvidar de eso, ¿sabes? Si la vida otorgase una gran oportunidad, entonces la vida es el camino a seguir. Con la vida que se me ha concedido, completaré la tarea de derrocar al Shogunato. Y luego contemplaré el nuevo Japón con mis propios ojos. Sea lo que sea lo que depara el futuro, estoy deseando verlo. Vale, vamos a hacer esta vez. O haremos la de Río. La de Río más costada. La de Río. Habrá que hablar otra vez con Río. No pasa nada. Vale vos, este. Por si le pasa algo a su... ¿Hay alguien presente que confía en sus habilidades marciales? ¿Verdad? ¡No hay. ¡No hay. ¡Vamos! 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 5 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Vale, pues no podemos llegar el punto más alto vale, pues vamos a hacer esta visión el punto más alto 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 en cualquier caso tengo información jugosa así que presta atención por lo visto ¡Fantástico! 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 La cosa es que el mismísimo Shogun va detrás de la Muramasa ¡Fantástico! 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 ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡No me mal! ¡Sangre! ¡Jame más sangre! ¡Suscríbete! 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 Así que tú eres quien ha estado buscando la Muramasa, ¿eh? ¡Qué Ronin tan arrogante! El hombre con ojos y oídos en todas partes. Seguro que nos ha estado siguiendo. Oye... ¿Esa espada tan extraña es la Muramasa? Sí... Es una espada realmente extraña. Bueno, nos llevamos la Muramasa. Entréganosla. Una decisión muy sensata. Toma, por las molestias. Más vale que lo agradezcas. Así que esta es Muramasa, la famosa espada maldita. Impresionante. ¡Qué oficial tan extraño! Me hace dudar de si realmente la espada está maldita. De todos modos, hoy nos has demostrado a todos tu valía. Ya... Si tienes que hacer más recados divertidos, ¡por favor cuenta conmigo! ¡No! 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 Prepárate para cualquier... ¡No! 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 Listo para la acción Todo listo para dar lo mejor Pero que narices, el Shogun podría estar en peligro, deprisa Parece que hemos perdido aquí, que viene encima ante un extraño Suelo Ya viene 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 ¡Increíble! ¿Están listos? ¡Para la acción! ¡El Shogun! ¡Suscríbete! 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 ¡No tienes buena cara! ¡No tienes buena cara! ¡No tienes buena cara! ¡Suena el blanco! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Ha sido cosa suya? ¿Tanto que dice que renuncia al poder y luego lanza esta ofensiva? ¡Qué insensatez! Está claro que quieren inculparme para sembrar la discordia en la nueva administración. ¡No aceptaré esta calumnia! ¿Cree que hemos sido nosotros? Disculpenme. Mi señor no está a salvo. Debemos irnos de aquí. ¿Deduzco que nadie más va a huir? Parece que será imposible hacerles cambiar de idea. Ryomas, una pregunta. Si el Shogun permanece en el gobierno, ¿cómo vamos a renovar nuestra nación? Tokugawa se las ingeniará y recuperará el control. Seguro que nos aplastará. ¡Ha llegado el momento de que ajustemos cuentas con las armas! ¡Malditos! ¿Qué importa quién vaya a gobernar? Lo esencial es hallar una solución que satisfaga a todos. Oigámoslo. ¿Cuál es tu plan? Yo no... Bueno, ya sabes. ¿Cómo lo explico? Eh... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era lo que me esperaba! Escucha, pensemos algo juntos. Ya que hemos llegado hasta aquí... ¡Gracias! Estoy muy agradecido. A este paso no quedarán vencedores. Bien. Misión completada. La selección en el año 27. ¡No he terminado! Está alcanzado el nivel 51. ¡Vale! Pues... Vale... ¿Necesita ayuda? Pues vamos a ayudarla. Ya no está allí. No está. No. No podemos esperar. Vamos a hacer esta misión por si le pasa algo. Ahí nos hemos jodido, sinceramente. No podemos esperar. No podemos esperar. No podemos esperar. No podemos esperar. Vamos. No podemos esperar. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, acepta esto. Es todo lo que tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 pero muy muy y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, eres tú! Tengo novedades. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te enviaré al más allá, junto con tus viejos y polvorientos sueños. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no te mueres si me dejas tu ejército allí? Estoy alto de tus ideales pretenciosos. ¿Por qué no te mueres si me dejas? ¿Por qué no te mueres? 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 No, no te mueres si me dejas? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Nos hemos encargado de Kamoserizawa y sus seguidores, señor Katamori. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Como has oído, los Shinshengumi seguirán defendiendo el verdadero significado de lo que es ser samurái. Sí. Pero no me hago ilusiones de que las cosas vayan a ser siempre así. Me gustan las tradiciones. Llegará un momento en que mi forma de pensar quede obsoleta. Si llega ese momento, espero que sigáis llevando el nombre de los Shinshengumi con orgullo. Si es así, sería un gran consuelo para mí. Bah, es un pensamiento inútil. Mientras yo esté aquí, no dejaré que te quedes atrás. Tú eres de fiar, Toshi. Por favor, solo recuerda. Moriré por mis ideales con la cabeza bien alta, pero no tengo intención de llevarme a ninguno de vosotros por delante. Me doy cuenta de que no tengo el derecho de pedirte esto. Pero, si algo malo me acabara pasando, espero que estés ahí para Toshi y Shoji. Gracias. Me has quitado un enorme peso de encima. Nada de esto habría sido posible sin ti. No me cabe duda de que necesitaremos tu ayuda en el futuro. Toshi y Shoji son como mis hermanos pequeños. Tú eres una amistad sin igual. Lo sé. Puede que no sea lo que quieres oír, pero estoy diciendo mi verdad. Espero que vuelvas a ayudarnos y te necesitamos. Gracias. 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 las misiones están completadas, la misión principal la vamos a dejar de ir a esta zona estarían todas las zonas no nos faltaría esto, no sé qué habrá aquí nos faltan dos platos estarán aquí ¿te apetece disparar un poco? no 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 ¿te apetece disparar un poco? no 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 ¡ah! no 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven aquí! Iría más lejos ¡Gracias! ¡Pongámonos en marcha! ¡Por aquí! ¡Gracias! Ya casi estamos ¡Gracias! Ya no debería tener más problemas. Toma, por las molestias. Ya no debería tener más problemas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver la piche. Vale. El único sitio que puede estar es en esta zona ¡Eh! ¡Tú! ¿Por qué no te acercas? ¡Vamos! ¿Tienes sake? Pensaba que me quedaba poco, pero es que ya me lo he bebido todo ¡Ah! ¿Qué intentas hacer? ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto estará bien! ¡Gracias! ¡Ah! 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 y nos faltaría algo el que, no lo sé ¿Qué tal? Estarían todos los coleccionables de esta zona, de esta región hechos Gente, me parece oportuno dejar el video por aquí porque la única misión que nos quedan son las principales del momento de su ayuna así que, nos vemos en el siguiente video que iremos a juego incontrolado que nos volveremos a encontrar con nuestra hoja gemela así que, nos vemos en el siguiente video ¡Hasta la próxima!